La industria petrolera actualmente en el Ecuador es una industria extremadamente regulada, es una industria creo que de las más reguladas, ministro, usted sabrá tal vez explicarlo mejor. Hay una serie de leyes, de regulaciones, de normas que tienen que ser aplicadas para desarrollar cualquier proyecto petrolero. Petroamazonas ha mostrado ya que es una empresa que está desarrollando el proyecto APAICA-NENK dentro del bloque 31 con extremadas cuidados ambientales, normas de manejo, procedimientos, políticas y cumpliendo estrictamente con lo que nos dice la licencia ambiental, los planes de manejo ambiental. Esto es lo que hace que Petroamazonas haya sido certificado y que muestre que está en capacidad de desarrollar este tipo de proyectos.